¿Aló? Estoy en tu cuarto Ah, ok, y yo en la sala ¿Aló? ¿Por qué me colgaste? Pero si me dijiste que estabas en mi cuarto, ven a hablarme No, no me entiendes, estoy en mi closet Ah, ¿eres gay? No, no soy gay, estoy... Tranquilo, no pasa nada, ser gay no es malo Yo soy muy moderna Que no, que no soy gay, no me entiendes Soy un asesino y estoy metido en tu casa ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¡Se ve de sorda! Te acabo de decir que estoy metido en mi closet Así es cierto ¿Podemos seguir? Ah, ok, sí, perdón Mira el mensaje que te acabo de escribir en el espejo ¿Ah? ¿Eh? ¿Perderás la vida? ¿Cómo puedes ser capaz de sentirme en tres miedos? Ahora sí tienes miedo ¿Ah? ¿Miedo? No Lo que digo es que como escribes Hoy sin H y vida con B ¡Qué horror! ¿Sabes qué? Renuncio, que te mate otro ¿Ah? ¡Pero! ¿Sí es verdad de escritura? Música Música Gracias por ver el video.